Hola, somos Machal en Bilbao, es nuestro primer día de la residencia en la fundición. Vamos a seguir y continuar con el proceso de la pieza El Autre, y estamos en este momento de la segunda parte del proceso. Hemos hecho una primera parte en Biarritz, en el Malandain Ballet, y hemos tenido tres semanas de residencia allí, y ahora empezamos aquí, en la fundición. Y entonces, claro, estamos en ese momento, digamos, del ecuador del proceso. Y bueno, ya salen algunas cuestiones que nos estamos preguntando. Y bueno, Joan y yo nos conocimos en el Regas-Croset del año 2014, y bueno, como compartimos cosas en común, compartimos generación y pensamientos sobre la danza, pues bueno, nos decidimos a trabajar juntas. Fue como una especie de proposición de Michel Theret, que dijo, ustedes dos tienen que trabajar juntas, pues él vería algún tipo de relación quizás entre nosotras, y efectivamente la tenemos. Sobre todo eso, el compartir modos de pensar la danza, y bueno, aquí estamos. Entonces, la verdad que yo, personalmente, para mí supone una continuación en toda mi trayectoria, y esta vez con Joan, bueno, pues es compartir toda la experiencia que llevamos quizás en todo este recorrido de muchos años, ¿no?, dedicadas a la danza, a la pedagogía de la danza, y ahora también a creación, ¿no? Y entonces para mí el camino de la danza es aprender, ¿no?, y aprender, y en este caso, compartir formas de pensar y distintas experiencias, distintos bagajes, también lo que nos une, y todo, para mí es como un camino para enriquecerme un poco más dentro de, ¿no?, del pensamiento de la danza, de lo que supone para mí, ¿no? Bueno, pues, sí, es una forma de se encontrar y de todo lo que dice Mah Chalen, pero en el mismo tiempo, también como habitar la danza, no solo como habitar la danza, no solo que la pedagogía, que la manera de pensar, que la manera de... Bueno, es de vivir, en fait, la danza, como podía habitar cada uno, y como podíamos haberse encontrado en habitando cada uno. En realidad, se encuentre, es un espacio que hay entre, cómo vibra, cómo se reúne, cómo se reúne, cómo se leoña. Es todo eso que nos interesa. Es un espacio vibrante. ¿Cómo puedo resumirlo? Estamos en una época en la que tenemos mucha materia y intentamos ver cómo vamos a ordenar y desordenar todo esto. Porque en realidad, hay que haber de orden y desorden. Es lo que tenemos que hacer. Queremos encontrar. Y entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos mucho a través de la improvisación y nos ponemos unas pautas, claro, de las ideas que estamos manejando. Entonces, para nosotras, el reto es contarlo todo a través del movimiento y todo a través del movimiento de las reglas y pautas que tiene también la danza. Es cuestionarnos la relación, cuestionar el espacio, cuestionar las dinámicas y entonces, bueno, pues trabajar a través de capas y llegar a conclusiones que están debajo del movimiento. Entonces, claro, para nosotros el reto es cómo contar todo esto sin utilizar otro medio más que el movimiento. El proceso está siendo muy tranquilo, muy reflexivo. Y estos tiempos en los que hemos empezado en enero una semana, otra semana en marzo, otra en julio, y ahora estamos aquí todo el resto del mes, nos da tiempo reflexionar. Entonces, te alejas, te acercas y tiene el proceso de creación, sí que es tranquilo. Y nos interesa mucho plasmar esa tranquilidad en la forma de hacer y eso, lo que has comentado, de no tener que demostrar nada. Personalmente, estoy en un momento en el que yo, hablo de mí, luego añadirá Joan, yo estoy en un momento de mi carrera en el que efectivamente, pues igual no puedo hacer cosas tan, vamos a decir, atléticas o tan virtuosas. Pero, sin embargo, tengo un conocimiento mayor de mi cuerpo, de mi energía, una escucha entre las dos. Entonces, para mí la danza tampoco está basada en la espectacularidad, sino también está basada en las pequeñitas detalles, en las sutilezas. Y eso creo que aporta la edad también, la experiencia, la presencia del cuerpo, qué cuerpo queremos enseñar. Y todo eso está ahí dentro, ¿no? Entonces, espero que no sea tranquilo en el sentido de aburrido. Puede ser tranquilo, pero también queremos pasar por el recorrido de la pieza, queremos que haya también cambios de dinámica, que no tienen que venir desde el cuerpo solo, ¿no? Sino que todos los elementos pueden ayudar a hacer un viaje en el que el espectador no esté constantemente en una dinámica, ¿no? No sé si va a estar demasiado tranquila, porque no pienso que sea una pieza con meditación, como así. No es una pieza, pienso, espero, que hay cosas que nos sorprende, los dos también y el público también. No es una pieza, pienso, pero no es una pieza, pero no es una pieza. ¡Gracias!